Buenos días, buenos días amigos que se informan a través de la plataforma Actualidad con Dino Andino. Nos encontramos en este momento en la parroquia Santo Cristo de Esquipula, acá en Managua. En este momento hay asedio de parte de la policía. En este momento hay asedio de parte de la Policía Nacional, acá afuera de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas. En este momento podemos ver en las imágenes que hay asedio de parte de la policía. Estas son imágenes en vivo y directo desde la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, donde un contingente de la policía ha venido a apostarse en las afueras de esta parroquia, acá en Managua. Tienen un retén policial también en este momento. Están requisando a todas las personas que van a ingresar a este templo religioso. Esta mañana hemos venido hasta este lugar para informarles lo que está sucediendo. Ahí tienen parte de las patrullas que están en este momento, acá en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, acá en Las Colinas, en Managua. En este lugar va a funcionar un centro de acopio del ablatón que se va a realizar el día de mañana, donde van a recolectar diferentes víveres para los presos y las presas políticas. Monseñor Carlos Avilés Cantón, Provicario General del Arquidiócesis de Managua, fue quien alertó a los medios de comunicación acerca de esta situación. Ellos han dicho que es una locura, que se están únicamente haciendo el ridículo, apostándose acá en las afueras de la parroquia, donde va a funcionar el día de mañana este centro de acopio. Desde temprana hora se colocaron acá afuera para intimidar, para asediar a la población que se va a acercar el día de mañana a este centro de acopio para poder donar diferentes víveres para los presos y presas políticas. Vamos a mantenernos por acá para ver cuál es la situación que se está viviendo en este momento. Vamos a tratar de salir. Han también requisado y bajado del vehículo al periodista Armando Amaya de Canal 12 y también al camarógrafo Héctor Escobar, que son parte del equipo periodístico que el día de hoy han venido a reportar esta situación acá en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Están reteniendo a todos los vehículos que vienen por esta calle en el sector de las colinas. Ahí tienen el retén policial, donde están revisando a todas las personas que están viniendo el día de hoy acá a la parroquia o que únicamente están transitando por este sector acá en las colinas, en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Es parte de lo que se está viviendo en este momento. También nos tomaron fotografías al ingresar esta mañana acá a la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, acá en las colinas en Managua. Vamos a tratar de conversar con Monseñor Carlos Avilés Cantón, que es el párroco de esta iglesia Santo Cristo de Esquipulas, acá en Managua. Él ya se había pronunciado al respecto. Vamos a tratar de conversar con él para conocer sus impresiones, porque es una situación que no había pasado. Y ellos han dicho que sí van a prestar, van a servir como centro de acopio. Vamos a tratar de conversar con Monseñor Carlos Avilés Cantón para conocer qué es lo que está sucediendo acá en la parroquia. Estamos esperando conversar con Monseñor Carlos Avilés para conocer cuál es la situación que está viviendo la parroquia Santo Cristo de Esquipula, acá en Managua. Santo Cristo de las Colinas, acá en Managua, para conocer cuál es la situación. ¿Es evidente que hay que hacerlo aquí? Sí, hoy amanecimos pues con esta alegría de que la policía nos tiene cerrada y parada un policía en un portón revisando a la gente que viene a rezar y todo. Parece que ya se retiraron ahorita, pues, pero, pues, ciertamente la secretaria que trabaja aquí no la dejaban entrar. Por eso es que salí yo a hablar con ellos y de forma mal creada, pues, me contestaron y todo. Pues yo no le estoy pidiendo ningún favor. Yo estoy diciendo que no tomen a los trabajadores de aquí ni la gente hoy día del Santísimo que vengan a rezar. Entonces, pues, la cosa... Todos los vehículos que están pasando los están deteniendo. Así es. ¿Cómo están acá? Así es. Yo no sé, pues, yo salí y le pregunté al encargado ¿Quién es el encargado? ¿A aquel señor? A ver, ¿cuál es el crimen? Le digo, ¿cuál es el crimen? Y no me dicen nada. No dicen nada. Ahora, en todo alrededor se ve presencia de policía y antimotines porque no solo acá al frente están los detalles. Sí, así es. Es intimidación. Lo que pasa es que una asociación, pues, nos pidió que sirviéramos de acopio. Pero yo les dije una ayuda humanitaria. Yo les dije que no hicieran propaganda política y esto. Pero parece, pues, que a la policía no les gusta. Nosotros les hacemos el favor de acopiar lo que quieran. Pero, pues, sin propaganda política y sin nada. Pero parece que eso les molesta a ellos, pues, que uno les ayude a la gente que tenga necesidad. ¿Usted cree que es por eso, entonces? Sí, claro, por eso es. Claro, claro. Y porque otra cosa más, aquí nunca viene la policía. Monseñor, considerando que la iglesia continúa siendo blanco de la policía. Ya les he dicho que la iglesia somos todos los fieles laicos. Cuando un fiel laico es perseguido, la iglesia entera se siente perseguida. ¿Es condenable ver esta situación? Pues, más que condenable me da tristeza. Hacen el papel ridículo la policía. Entonces, estamos ahí. ¿Cuál sería su llamado, Monseñor, a estas personas que están acá? Bueno, un llamado a la conciencia de que vean que hagan correctamente su trabajo. Si yo no les digo que no sean policías, que hagan correctamente su trabajo. Porque aquí la gente está entrando a rezar, entrando a hacer las actividades normales y los tienen ahí. Los retienen sin ninguna razón. Pues, no sé. ¿Qué le contestó el oficial de la policía cuando usted le preguntó? No, no me contestó nada. No me contestó nada. ¿Le tomaron fotos a usted también? No sé. No, no, yo aquí vivo. Yo no he ingratado. Yo salí porque no dejaban entrar a mi secretaria. Salí a decirle que le darán entrar. Escuchábamos las declaraciones de Monseñor Carlos Avilés Cantón, Provicario General del Arquidiócesis de Managua, refiriéndose al asedio de parte de la Policía Nacional que está viviendo acá, la Parroquia Santo Cristo de las Colinas, de parte de la Policía Nacional. Usted continúa informándose con nosotros en nuestras plataformas digitales. En actualidad, con Dino Andino.